Antes de empezar mi presentación, quiero decir unas breves palabras sobre un tema que tocaron quienes me perseguieron en este podio. Durante el último tiempo, hemos visto como diversos actos reñidos con la ética y posiblemente constitutivos de delito, y esto último quiero ser muy claro, no lo tienen que determinar nuestros tribunales de justicia, no nosotros. Han afectado el prestigio de la actividad empresarial y política, contribuyendo así a generar un ambiente donde la confianza se deteriora. Esto es grave, coincido con el Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril cuando dice que esto es grave, y que el buen funcionamiento de los mercados y de la sociedad en general depende justamente de la confianza en nuestras contrapartes. Confianza que hemos construido entre todos a lo largo de estos años. Por supuesto, no me corresponde a mí hacer un juicio respecto a casos particulares, menos aún cuando varios de ellos se encuentran en etapas iniciales de su proceso judicial. Hay ciertos en los tribunales de justicia los que tienen que determinar responsabilidades. Sin embargo, creo necesario recordar que la historia nos enseña que construir confianzas es un trabajo lento, pero que destruirlas puede ser un proceso rápido. Es por esto que se debe actuar con decisión en esta materia, tal como lo han hecho ustedes en los gremios empresariales, y condenar enérgicamente este tipo de acto para de esta manera evitar que las malas acciones de algunos terminen coartando las posibilidades de progreso de tantos otros que ejercen sus distintas actividades con apego a la justicia y a los principios éticos que siempre deben regir nuestras acciones. Coincido con lo que se dijo previamente, tenemos instituciones sólidas que funcionan. De hecho, la reacción rápida y oportuna para enfrentar las debilidades que se constataron recientemente es una prueba de que ello es así. No obstante, tenemos que cuidar estas instituciones, tenemos que cuidar también nuestro lenguaje. Paso ahora a la presentación. Partamos con un breve resumen de lo que vemos en el Banco Central que está pasando en la economía internacional y en la economía doméstica. Muchas de estas cosas ya se dijeron por parte del Ministro de Economía, así que en ellas voy a ir más rápido. En los últimos meses, la evolución de la actividad y la demanda muestran un crecimiento acotado, aunque superior al de meses previos, en línea con lo que nosotros previmos en el informe de política monetaria de diciembre. Recuerden que cuando en diciembre sacamos nuestras predicciones de crecimiento económicas en un rango entre 2,5 y 3,5, hubo algún grado de escepticismo respecto a si no era algo elevado a dicha predicción. No obstante, hemos visto que la cifra efectiva y luego las predicciones se han ido ajustando a dicha proyección. La inflación, por otra parte, ha sido mayor a la esperada y se prevé que demorará más tiempo que lo previsto en retornar a la meta de 3%. Las expectativas privadas hace un año aumentaron a dos años, que es lo relevante desde el punto de vista de la política monetaria, se han mantenido durante todo este tiempo en 3%, se han mantenido ancladas en la meta de inflación del Banco Central. En el escenario externo, creo que se observa en términos gruesos, un mejor desempeño en Estados Unidos y uno, aunque débil, marginalmente mejor en Eurozona y Japón. Las economías emergentes siguen con un bajo dinamismo en relación a lo que se había hace un tiempo atrás. Además, el precio del petróleo que con Baibene sigue bajo de una perspectiva de largo plazo, destaca la caída del precio del cobre que llevó a niveles por debajo de 2,5% de dólares, 2,5 dólares la libra, pero que se ha recuperado en lo más reciente. En este contexto, el Consejo del Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria en 3% con un sesgo neutral. Y cambios futuros en esta tasa van a depender de las implicancias de las condiciones macroeconómicas internas y externas sobre las perspectivas inflacionarias. Vamos ahora con el escenario internacional. Tenemos en esa gráfica el PMI, es decir, las órdenes de compra de los gerentes de manufactura en distintos países desarrollados. Y creo que se observa en general que la recuperación de Estados Unidos se ha consolidado al mismo tiempo que en la Eurozone y Japón permanecen relativamente débiles. Aunque con mejores perspectivas, y esto es importante mencionarlo, hay algo de mejores perspectivas en todos los países desarrollados. Notablemente, obviamente, Estados Unidos sigue siendo el con mejores perspectivas. Pero hay algo de mayor optimismo marginal todavía, tanto en Europa como en Japón. De hecho, recientemente se revisaron a las proyecciones de crecimiento en el caso europeo. Marginalmente, insisto, todavía siguen muy por abajo las de Estados Unidos y van a seguir por muy buen tiempo. De todos modos, en todo caso, podemos decir que los últimos datos indican que se ha detenido el deterioro que se venía observando desde hace un tiempo atrás. En Estados Unidos, recordemos que el producto del tercer trimestre creció 2,2% anualizado y en el año creció 2,2%. Se espera un crecimiento sobre 3% este año. La Eurozona creció, la economía fue 1,2% en el último trimestre del año pasado y se espera algo por sobre 1% también este año. Algo similar en el caso de Japón. ¿Cuáles son los factores detrás, en términos muy gruesos, los factores detrás de crecimiento en estos países? En Estados Unidos, que la economía por lejos es más dinámica, sigue teniendo tasas de interés de largo plazo que son bastante bajas, a pesar de que se habla crecientemente sobre que empezaría un proceso de normalización de las tasas de interés de corto plazo. siguen siendo muy bajas también las de corto plazo y van a seguir siendo bajas por mucho tiempo porque ese proceso va a ser gradual. Y las tasas largas se mantienen muy bajas. Hay un dividendo también del petróleo que en el caso de Estados Unidos es menos evidente que en el caso de Europa y de Japón, pero tiene un efecto neto positivo. Hay mejores cifras de inversión, mejores cifras de consumo y particularmente mejores cifras en el mercado laboral. Vimos que la última cifra de desempleo en Estados Unidos bajó a 5,5%. Se estima que el desempleo natural está entre 5 y 5,5%. En otras palabras, se está en torno a la cifra de desempleo natural. El mercado laboral, de hecho, ha estado más fuerte que lo que ha estado la economía, propiamente tal, lo que habla por lo demás de un crecimiento de la productividad algo bajo. En el caso de Europa, los factores de terapia de crecimiento, tasas de interés muy bajas, el precio del petróleo, que tiene un efecto positivo sobre esa región, al igual que en el caso japonés. Entonces tenemos la depreciación del euro, que también va a ayudar al sector externo, son algunos de los factores que ayudarían a un crecimiento algo moderadamente más elevado en la zona euro. Todavía hay muchas incertidumbres. Lo de Grecia no está solucionado en ningún caso todavía. Sigue la volatilidad en esa economía, sigue la incertidumbre y existen todavía posibilidades que ese evento no termine de buena forma. Pero insisto, hay algunos elementos que nos hacen ser algo más optimistas respecto a la economía mundial. La expectativa de inflación, en general en los países desarrollados, la inflación es muy baja, extraordinariamente baja. Entre otras cosas influenciada por el precio del petróleo, pero también en muchos casos por bajas cifras de crecimiento que han existido en el último tiempo. La inflación en general se ha acercado a cero. Y las expectativas de inflación están en general, de corto plazo, por debajo de las metas de inflación de estos países. Esa expectativa de inflación y la divergencia que hay entre Estados Unidos y Europa también implican, por cierto, una divergencia en su política monetaria. Mientras Europa anunciaba a principios de este año un programa adicional de relajamiento cuantitativo, en Estados Unidos, como decía previamente, se empieza ya a hablar de una normalización, por normalización me estoy refiriendo a un aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal. Hay dudas respecto a si esto va a ser en junio, si esto va a ser en septiembre, pero de alguna forma el mercado está apostando fuertemente a que va a ser en el segundo semestre de este año. La tasa de desempleo muestran patrones bastante diversos en los diversos países. Japón tradicionalmente tenía una tasa de desempleo muy baja. En Estados Unidos la tasa de desempleo ha caído fuertemente y hoy se ubica en un 5,5%, cerca a su nivel de tasa natural de desempleo. En Europa la tasa de desempleo ha bajado en el margen, pero sigue en niveles muy altos. Quiero decirles que en Europa se estima que la tasa natural de desempleo está entre el 9 y el 10%, o sea, bastante por arriba de lo que está en el caso norteamericano. Uno de los factores detrás del crecimiento en Estados Unidos y detrás de la mejor perspectiva es precisamente un mercado laboral que ha estado particularmente sólido. El buen desempeño relativo de Estados Unidos frente al resto del mundo y por lo tanto las expectativas de política monetaria se adelante tanto en Estados Unidos como en Europa y en Japón ha seguido fortaleciendo el dólar respecto a la mayoría de las monedas. Recordemos que como decía previamente en Estados Unidos se espera una menor expansividad de la política monetaria y en Europa y en Japón la expansividad va a mantenerse por mucho tiempo todavía. ¿Qué es lo que vemos aquí en este gráfico? Vemos que las monedas emergentes y también está el peso chileno separado ahí con rojo se han ido depreciando. Un aumento aquí implica una depreciación a lo largo del tiempo. No solo eso vemos que el peso chileno que se depreció muy fuerte al comienzo al principio que de hecho se empieza a depreciar a mediados de 2013 en el último tiempo se ha depreciado menos que otras economías emergentes. La depreciación con respecto al dólar o la apreciación del dólar se ha producido en todas partes. Vemos por ejemplo como el euro hoy día está a 1,0 en términos de dólares a 1,05 como el yen está a 121. Es decir una parte significativa del fenómeno de depreciación que hemos visto en el último tiempo el peso chileno dice relación con la apreciación mundial que ha tenido el dólar o la depreciación mundial que han tenido el resto de las monedas con respecto al dólar. No nos debiera en ese sentido sorprender demasiado cuando hemos visto en los últimos días en las últimas semanas aumento importante del tipo de cambio de hecho insisto ha sido algo menor que el que hemos visto en otras economías emergentes. Esta línea verde muestra lo que llamamos el dólar multilateral y esa baja está mostrando la fuerte apreciación del dólar en los últimos varios meses ya varios trimestres lo que es una de las cosas más relevantes que está sucediendo en la economía mundial. También esto ha provocado una mayor preferencia por sus activos por activos en Estados Unidos con tasas de interés de largo plazo y valores bursátiles en niveles históricos. Aquí tenemos los valores bursátiles aquí tenemos las tasas de interés de largo plazo. Uno de los problemas una de las dudas una de las interrogantes que surge con esta política monetaria ultra expansiva que ha tenido un lugar en el mundo desarrollado ya por varios años desde la crisis financiera internacional de 2008 es el fuerte aumento que hemos observado en el precio de los activos. Y aquí tenemos en particular el precio de los bonos y el precio de las acciones. Este es el precio de las acciones este aquí abajo es la tasa de interés por lo tanto el inverso del precio de los bonos. Las tasas de interés en Estados Unidos de largo plazo siguen en niveles mínimos históricos en parte importante también afectadas por flujos de capital hacia ese país producto proveniente de otros países con tasas de interés bastante menores. Hay relativo consenso y él decía en torno a la política monetaria de Estados Unidos comenzará a normalizarse este año pero con diferencias importantes sobre la velocidad de ajuste. En otras palabras ahora existe bastante diferencias de opinión respecto a cuál va a ser la velocidad de ajuste. Yo diría que hay una mayoría que piensa que la velocidad de ajuste va a ser relativamente baja. De hecho es interesante pero las perspectivas del ajuste monetario de mercado que está en la roja que está aquí son bastante menores que las perspectivas que indica la propia Reserva Federal en las minutas de sus reuniones. O sea en nuestra palabra el Banco Central de Estados Unidos está esperando un ajuste de su política monetaria más rápido de lo que hoy espera el mercado. Ello impone un riesgo importante sobre el precio de los activos. Si efectivamente se da lo que dice la Reserva Federal y no lo que dice el mercado eso tiene un efecto significativo en las tasas de largo plazo y por lo tanto en los precios de los activos. El descenso de las materias primas ha afectado al desempeño de las economías emergentes observando su mayor impacto en América Latina. Una de las cosas que hemos observado en forma notable en el último tiempo obviamente que ha sido una noticia negativa ha sido cómo se han ido reduciendo el Ministro lo mostraba también en una azul lámina cómo se han ido reduciendo las proyecciones de crecimiento de América Latina que esta línea azul acá. Nuestra región hoy día tiene un crecimiento muy bajo es la región del mundo en que las proyecciones se han ajustado con mayor fuerza hacia la baja. tenemos países que esperan por ejemplo este año crecimiento negativo de hecho la principal economía en la región Brasil las proyecciones son de crecimiento negativo para este año no solo crecimiento negativo sino que además inflación relativamente elevada. Las proyecciones de crecimiento entonces de América Latina son las que más se han visto afectadas en el último tiempo. ¿Cuáles son algunos elementos a observar? Y muy brevemente en primer lugar ya hablábamos la política monetaria en Estados Unidos y en particular qué es lo que pasa con lo que se denomina el premio por plazo es decir la diferencia entre las tasas de interés de largo y de corto plazo si ese premio por plazo se ajusta muy rápidamente sube muy rápidamente eso va a tener un impacto significativo en el precio de los activos en los flujos de capital en las tasas de interés en términos generales y naturalmente eso tendría un efecto en nuestro país. La otra es evolución de las economías emergentes ya hablamos de los países de la región de Brasil pero también hay algunas dudas respecto a la sostenibilidad del crecimiento chino debido a las últimas cifras que hemos observado en ese país la China por cierto es una economía muy importante para nosotros nuestro principal socio comercial tasas de interés negativas en muchos países es bien notable hoy día la gran discusión por ejemplo en Europa es respecto a qué pasa con las tasas de interés negativas que tiene hay tasas de interés negativas en la zona euro en Suiza en Suecia en Dinamarca Suiza es un caso que todos vimos en la prensa hace poco tiempo hace pocas semanas atrás tuvo que soltar su tipo de cambio porque no lo pudo sostener debido al fuerte influjo de capitales para evitar mayor influjo bajó su tasa de interés la tasa de interés de política monetaria en Suiza hoy día es menos 0.75 lo mismo que en Dinamarca los papeles del tesoro a 7 y 8 años en Dinamarca tienen tasas de interés negativas es decir si uno compra uno de esos papeles tiene que pagar por tenerlo es bien notable hace un tiempo atrás en política monetaria se hablaba en inglés el zero lower bound o sea que 0 era el límite inferior de la tasa de interés de política monetaria lo que nos están demostrando algunos países europeos en la actualidad que parece que 0 no es el límite inferior acuérdense que 0 es el límite inferior porque si la tasa era menor que 0 bueno mejor tener la plata debajo del colchón que tener el banco no obstante estos países están con tasa de interés negativa la política monetaria se está transmitiendo adecuadamente en los mercados pero hay un riesgo ¿cierto? hay un riesgo respecto a que esto se empiece a desordenar en el mediano plazo y también hay un riesgo que esto eleve considerablemente el precio de los activos de hecho eso ha estado sucediendo o sea hay riesgos para la estabilidad financiera y lo otro es el menor precio del petróleo que por supuesto es que es una cosa positiva en el mundo en general en promedio es algo positivo pero hay países hay zonas que pueden ser particularmente afectadas por eso y eso tiene un efecto adicional sobre el resto del mundo vamos al escenario interno más allá de factores puntuales la actividad ha evolucionado de acuerdo a lo previsto en diciembre en el informe de política monetaria de diciembre y sigue dando cuenta de un crecimiento moderado con una incipiente recuperación aquí vemos también lo mostraba el ministro como el índice de actividad económica y el IMASEC ha tenido un leo repunte en los últimos meses no solo eso en el último par de meses ha sido algo superior a lo esperado tenemos cifras cercanas al 3% tanto en diciembre del año pasado como en enero de este año creo que es una noticia positiva que debemos destacarla tampoco podemos sobredimensionarla son datos puntuales en el Banco Central siempre decimos que tenemos que ver tendencias más que datos puntuales y estos datos puntuales pueden estar influenciados por cosas específicas pero creemos que es una buena noticia y que de alguna forma confirma esta proyección de crecimiento que hizo el Banco Central hace unos meses atrás y sobre la cual surgieron algunas dudas los indicadores de demanda en los primeros meses del año siguen mostrando un desempeño relativamente débil el escenario más probable esperamos que la actividad y la demanda retomen mayor dinamismo crecientemente durante el año y particularmente la segunda parte del año ahí vemos las importaciones de bienes de consumo de bienes de capital y ventas minoristas todas siguen mostrando una relativa debilidad los indicadores de demanda la expectativa económica no la voy a ver el ministro ha dicho un gráfico exactamente igual a este se han ido recuperando en el tiempo siguen por cierto en niveles que no podemos considerar satisfactores siguen en niveles relativamente bajos también se han ido recuperando aunque se mantiene en la zona pesimista las expectativas tanto de empresas y consumidores una noticia importante también de destacar y el mercado laboral por su parte sigue mostrando fortaleza con una tasa de desempleo que se ubica en torno a 6% y con un empleo asalariado que ha vuelto a crecer aquí vemos el empleo asalariado total que se viene en el eje izquierda que está creciendo hoy día a tasas en torno al 2% que que duda cabe es una buena noticia la línea verde en la tasa de desempleo que de hecho está en 6,2% de la última cifra que tenemos disponible hay una relativa se mantiene una cierta una relativa fortaleza del mercado laboral en este escenario el crecimiento de los salarios nominales en general sigue elevado los salarios nominales lo vemos aquí en la línea verde los reales en la línea morada parte de ese crecimiento de los salarios nominales dice relación con los efectos de las cláusulas de indexación salarial debido a la inflación más alta de los meses previos la inflación ha evolucionado por sobre lo previsto en diciembre destacando el alza de la inflación subyacente aquí tenemos tanto el IPC que es la línea amarilla como la inflación sin alimentos y energía la inflación subyacente que es la línea azul y ambas han evolucionado algo por sobre las cifras que nosotros prevíamos a finales del año pasado el principal factor detrás de la mayor inflación sigue siendo la depreciación del peso hemos tenido una depreciación del peso importante si uno toma desde que empezó a depreciarse el peso que fue aproximadamente en abril mayo del año 2013 estamos hablando casi de dos años el peso se ha depreciado en torno a 30% es natural que eso tenga un efecto sobre la inflación quizás este efecto que se llama el coeficiente de traspaso ha sido algo mayor que el esperado pero es natural que haya un efecto de esa naturaleza es sano que el tipo de cambio en Chile se haya depreciado creo que estamos en niveles demasiado apreciados parte importante de la recuperación que nosotros tenemos prevista para este año desde adelante dice relación precisamente con un tipo de cambio más elevado con una moneda más depreciada que ayuda a las exportaciones de hecho algo de eso ya estamos viendo los datos efectivos acuérdense que mencionábamos dentro del factor de la recuperación la depreciación del peso las tasas de interés o la política monetaria expansiva la política fiscal expansiva un mundo que crecería más de lo que creció en los últimos años y también obviamente para el caso de Chile es muy importante el dividendo digamoslo así del petróleo la inflación entonces está más alta y está más alta nosotros tenemos una meta de 3% con un rango de tolerancia entre 2 y 4 está algo por arriba del 4 está en un 4,4% en febrero de 2015 aunque es marginalmente por sobre el rango superior de nuestra meta naturalmente que es algo que no nos deja conforme y que nos preocupa y que estamos atentos atentos a ella insisto el principal factor de esto es la depreciación del peso de hecho como todos sabemos el petróleo ha sido un factor precisamente en el sentido opuesto en el último tiempo las expectativas de inflación que ha pasado con esto en el corto plazo se han corregido al alza luego una importante disminución producto de la caída del precio del petróleo pero a dos años plazo se mantienen ancladas en el 3% la expectativa de años plazo es la línea azul es la línea roja perdón que vemos ahí que se mantiene anclada al 3% esa es una variable fundamental desde el punto de vista de la política monetaria las expectativas de inflación a mediano plazo en mediano plazo nosotros entendemos dos años plazo en el corto plazo las expectativas cambian sube el tipo cambio baja el tipo cambio sube el petróleo baja el petróleo y eso hace que las expectativas puedan variar de hecho las expectativas de corto plazo bajaron mucho aquí a un año plazo bajaron mucho cuando cayó el precio del petróleo y ahora han subido algo por arriba del 3% nos preocupa menos eso tenemos que ser claros lo que nos preocupa son las tendencias que se miden más por las expectativas de mediano plazo de hecho si uno se guiara por las expectativas de corto plazo tendría que estar modificando la política monetaria todo el tiempo lo que no tiene ningún sentido todo esto ha pasado en un contexto que las tasas de interés de largo plazo se mantienen en niveles bajos desde una perspectiva histórica respondiendo de forma importante al cambio en la política monetaria ahí vemos las tasas de interés nominales de 5 y 10 años aquí arriba aquí están las reales de hecho las reales están en sus mínimos históricos las BNUF las nominales están cerca de su mínimo histórico es decir tenemos tasas de interés que definitivamente están implicando un impulso importante a la actividad económica la política monetaria está en ese sentido haciendo su contribución a esta recuperación incipiente todavía tener cuidado con sobredimensionarla pero recuperación al fin y al cabo de la actividad económica este escenario en este escenario las expectativas de mercado para la tasa de política monetaria han ido eliminando o postergando los recortes previstos anteriormente hace unos meses atrás se estimaba que había espacio para una mayor expansividad de la política monetaria que la tasa de interés del Banco Central iba a seguir bajando no obstante como vemos aquí las expectativas de mercado medida por las curvas forward o las encuestas de expectativas todas se han ido ajustando y en general eliminando o postergando eventuales bajas en la tasa de interés que por lo demás es la señal que nosotros hemos dado ya por varios meses en relación a la política monetaria termino con estos comentarios finales los antecedentes siguen dando cuenta de un escenario de crecimiento acotado pero donde ya se observan elementos de una incipiente recuperación de la actividad en línea con el escenario base del informe de política monetaria de diciembre la inflación ha superado lo previsto en el informe de política monetaria de diciembre y el escenario más probable estará por sobre el límite superior del rango de tolerancia por un tiempo más prolongado que lo estimado previamente naturalmente esto no nos deja conformes como es evidente el banco central utilizará sus herramientas de política para cumplir con su mandato por lo pronto estimo que no existe espacio para un mayor estímulo monetario en el futuro previsible muchas gracias